Tu centro de uñas y estética en Arganda del Rey se llama Uñas Belinda Manicuras, pedicuras, esmaltado semipermanente, uñas de gel, uñas de acrílico, mantenimiento y relleno, depilación con cera Uñas Belinda Cita previa en el 679-87-68-53 Apunta 679-87-68-53 Para estar linda, uñas Belinda Onda 0, el 100 del sureste Este es el espacio Natalia por Arganda Natalia pregunta, el pueblo responde Natalia, que te vi, que te vi Natalia, Natalia, que te vi Natalia pregunta Y el pueblo responde, el pueblo responde a las preguntas de Natalia Sánchez Nuestra Natalia por Argandia, Natalia pregunta y el pueblo, los argandeños y argandeñas responden a las preguntas de ella, de la más bella, de Natalia que te vi, ¿cómo estás? Hola a todos, pues muy bien, aquí estoy Estás bien, estás contenta, estás feliz, estás alegre Estoy muy alegre Estás como tienes que estar En mitad de la semana ya de miércoles Ah, de miércoles Miércoles Claro Que te encantan a ti los miércoles A mí los miércoles me encantan Pero, ¿tú sabes el día de la semana que más me gusta? Los lunes El lunes El lunes es un día precioso, es un día maravilloso, es un día espectacular, es un día que merece la pena porque tenemos por delante toda la semana Claro que sí, toda la semana para disfrutarlo Claro, y además el lunes, tenía que ser siempre lunes ¿Por qué? Llegar al martes, pasar al miércoles, el jueves, el viernes y automáticamente comenzar un lunes Lunes uno, lunes dos Yo creo que vas al revés del mundo, a nadie le va a gustar eso en sus casas A ti te encantó, a ti te encantó los lunes, que yo lo sé Ah, los lunes, pero tiene que haber sus sábados, sus lunes, sus viernes, sus domingos Pero para que sí, el trabajo es salud Claro que sí El trabajo es salud, el trabajo es Y hay mucha gente que trabaja los sábados y los domingos, ¿eh? Hombre, claro, como tiene que ser, el trabajo es salud y hay que trabajar siempre Yo no pondría ningún día de descanso Ay, la salud, ¿dónde estará? Ningún día de descanso, ¿tú por qué no te cuidas? No me cuido No te cuidas Es que tanto aire acondicionado, pues mira Pero es que no es cuestión del aire acondicionado, es cuestión de que vienes tan ligerita Uy Con unos pantaloncitos tan cortitos, unas blusitas y mangas así tipo hombrera, pues es normal que te resfries Claro, ¿tú cómo quieres que venga con el jersey de cuello alto? Pero si sabes que ahí tenemos un aire acondicionado súper mega frío, pues es normal que vayas un poco abrigadita Claro Pues mira, con chaqueta a partir de ahora Con chaqueta Con traje de chaqueta Con traje de chaqueta y con bufanda Hay que venir aquí en la sintonía de Onda Cero, 100.0 de sufre Y los calcetines hasta la rodilla Y los calcetines bien subiditos Bien subiditos como Dios manda Por supuesto Y menos pantaloncito corto Largos, de campana, van a ser los pantalones Claro, y menos camisitas de hombreras Nada, de cuello alto De cuello alto, como tiene que ser, como Dios manda Y menos pelo suelto al viento Un moño bien puesto Moño elegante Moño Moño en condiciones Así, como antes Antes no había tanto catarro Como cuéntame Ni tanto resfriado había antes Claro que sí Bueno querida, ¿con qué pregunta nos sorprendes hoy miércoles? Cada uno seguro que intenta sobrevivir al calor a su manera Porque hay muchas formas, como estar sentado frente al ventilador O ir a la piscina, o irse al norte, al fresquito Pero nosotros queremos saber algo más Así que ahí va la pregunta de hoy ¿Habéis ido a algún río o pantano? Vamos a ver lo que habéis contestado ¿Una vez algún pantano o río? Eh, sí ¿A cuál? Al de Santa Teresa ¿Y dónde está ese? En Salamanca ¿Y qué hacías allí? ¿Cómo? Nada, fui con un amigo con la bici ¿Te gusta el pantano? Sí, bueno, hasta alguna vez, dos veces he estado ¿Y volverías a ir? Sí, claro Una pregunta para Onda Cero ¿Ha ido usted alguna vez a algún pantano o río? A río sí, pero a pantano no ¿Y a qué río ha ido usted? Pues al Tajo ¿Y a la Juez? ¿Con qué ha ido allí usted? ¿Qué ha hecho allí? ¿Qué le gusta a usted del río? Por bañarme Por verano, aquí vamos, a bañarnos ¿Ha ido usted alguna vez a algún pantano o río? Pues sí, al río de aquí, de Arganda ¿Cuál es el río de Arganda? El... ¿Cómo se llama? El Tajo ¿Y cuántas veces ha ido usted al río? Un montón de veces ¿Te gusta el río? Me gustaba ¿Ya no? Nada, no puedo decir mucha mierda ¿Y cuándo iba usted al río? Pues cuando éramos jovencitas Y ahora son mi vieja ya ¿Y qué hace usted en el río? Pues bañarnos Porque no había piscinas aquí en Arganda Nos íbamos al río ¿Ha ido usted alguna vez a algún pantano o río? Sí ¿A cuál? Pues al de San Juan ¿Cómo se llamaba? Este... De Madrid, de Miraflores No me acuerdo del nombre Pero sí, otros de la Sierra de Madrid ¿Y le gusta ir? Sí, nos gustaba Ahora últimamente no, vamos ¿Y eso por qué? Pues... no sé Lo hemos ido dejando a hacernos mayores Nos hemos acostumbrado a la playa y eso Y no... y no vamos Pero no es porque no nos guste Que sí que nos gusta ¿Y qué hacen ustedes en el pantano? Pues sí, y hacíamos... Bañarnos Pasar el día Y hacíamos surfi también Con las tablas ¿Conoce usted o ha ido alguna vez ¿Algún río o pantano? ¿Algún río? ¿Algún río o pantano? No sé ¿No ha ido usted nunca al pantano? No sé qué es eso ¿Qué significa? ¿Me lo vas a explicar? Sí, es una presa O un recinto con agua Como un lago grande Ah, sí, claro, claro Fuimos a veces a Espinar de la Panera En el río de Manzanares Sí, visitamos muchas cosas Pero ahora no me viene todo en la cabeza ¿Y le gusta a usted ir allí? Sí ¿Y qué hacen allí? Pero bañarme Hay una barbacoa donde puedes hacer también ¿Ha ido usted alguna vez a algún pantano o río? Uy, no Ahora mismo es que no me acuerdo Me pillas un poco así No te puedo decir nada ¿Te gustan los pantanos, los ríos? Sí, pero es que hace mucho yo creo que no voy a uno Yo creo que hace ya muchísimos años Que no he vuelto a ir a uno ¿Y recuerdas lo que hacías allí? ¿Qué actividades? Pues íbamos en familia Y nos bañábamos y tal Comíamos por allí Pero ya te digo que hace mucho, mucho ¿Te gustaba aquello? Sí, 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 mucho ¿Volverías a repetir si sugiera? Sí, 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 sí Oye, pues por lo que veo Es una opción muy recurrida En más de una ocasión Aunque también tiene sus riesgos Claro que sí Por eso hay que ir con cuidado Pero muchos de vosotros Habéis estado en algún río o pantano Si no este verano Por lo menos en otras ocasiones Y es que si no podemos irnos de vacaciones A la playita Por el motivo que sea Esta opción suele ser muy acertada Porque vais en familia o con amigos Y os podéis bañar y pasar el día allí Que todo el mundo se lleva su comidita En el táper La neverita y hasta las sombrillas Vamos, como un día de playa total Además por aquí cerca Pues tenemos varios ríos Para poder bañarnos Como los chorros de Estremera O la zona de la playita Que se llama Y también en Fuente y Dueña Y como pantanos Pues a lo mejor hay que desplazarse A una hora, hora y media de camino Pero hay muchos en todo Madrid El más conocido quizás El de San Juan Que incluso hay barquitas Para dar un paseo por el agua Conociendo el paisaje Y también está el pantano De Sacedón un poquito más lejos O el de Buendía Y muchos más Así que ya lo sabéis Para pasar un buen día Con los vuestros Y refrescarnos un poquito Y nada más Yo me despido por hoy Os recuerdo el teléfono De nuestra emisora Para que nos hagáis llegar Sugerencias sobre Arganda Y es el 91 872 9916 Y si queréis volver a escuchar el programa Podéis hacerlo en nuestra página web Radiosurestemadrid.com Que paséis un buen día Hasta mañana Mejorate monamor Ay mejorame Mejorame Mejorate querida A dormir me voy ya Adiós Adiós a todos Adiós a todos Adiós a todos Natalia por Argandia En la sintonía de Onda Cero Natalia por Argandia O lo que queda De Natalia por Argandia Natalia pregunta Yo el pueblo responde El pueblo responde a las preguntas De Natalia Sánchez En la sección Natalia por Argandia Quien sabe El próximo en responder Puede ser usted El 100 del sureste Onda Cero Tu centro de uñas y estética En Argandia del Rey Se llama Uñas Belinda Manicuras Pedicuras Esmaltado semipermanente Uñas de gel Uñas de acrílico Mantenimiento y relleno Depilación con cera Uñas Belinda Cita previa En el 679-87-68-53 Apunta 679-87-68-53 Para estar linda Uñas Belinda